muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy bien amigos pues nada hoy vamos a hablar y vamos a presentar muchos ya lo conoceréis algunos no entonces vamos a hablar del avan soy el conocido como sustrato gel vale en este caso va a ser el powder vale es igual que el normal tiene las mismas características que el normal pero el grano es mucho más finito vale bueno y ustedes diréis lo que no los conozca para que pues es para gambas sobre todo vale es para gambas sobre todo porque esto principalmente lo que va a hacer en vuestros gambarios o en vuestros acuarios es bajaros el ph a 6 por ahí depende del agua que tú le metas vale te va a dar a 6 5 con 5 dependiendo y el kh te lo va a poner a cero vale que es lo que necesitamos cuando mantenemos gambas ornamentales vale en este caso yo tengo tv y tengo cbs las demás son neocaridinas vale no le haría falta pero a las tv y a la cbs y a la king con ya las diferentes taiwan y etcétera si le viene muy bien el tema este vale pues bueno empezando por esas características principales que bajada de ph y estable vale estable no que baje 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 no te lo deja estable y bajada de caché dejándote la cero también estable durante un tiempo aproximado de un año suelen decir vale pues eso es lo principal y luego a mí físicamente me gusta os lo voy a mostrar de un sustrato muy muy bonito vale donde resaltan muy bien la gambita y como veis es una fina capa una capa solamente para para tapar lo que viene siendo él el cristal de abajo vale igualmente con la cbs los tenemos igual vale justamente para tapar el cristalito vale ese punto de tapar cristalito también muy importante vale no hace falta ponerle un dedo ni dos dedos simplemente una fina capita en el suelo vale para eso tapar el cristal dicho eso vamos a entrar más en en este sustrato una de las instrucciones que te da a la hora de utilizar este sustrato es que lo lo hagas con el acuario vacío primero pongas el sustrato y luego pongas el típico platito y eche el agua en el platito para no remover mucho el sustrato no hace falta lavarlo vale o sea no es que no haga falta es que no debéis de lavarlo como un sustrato que absorbe la digamos que la sale y eso para transformarte el agua a 0 y de caché y bajarte el ph lo que vaya a hacer al lavarlo es que el sustrato se colace o sea pete y ya no te haga la función vale eso lo que te puede pasar yo por ejemplo como ya tenía los en los acuarios ya lo tenía lleno pues lo he tenido que echar directamente con el agua y es verdad que te pone el agua un poquito sucia pero en cuestión de una hora o dos y tiene buenos filtros te la deja otra vez cristalina y no la afecta tampoco a las gambas ni a ningún animal vale pero bueno si vaya a hacer un nuevo montaje mejor seguir las instrucciones y poner una fina capa abajo un platito y le vaya echando el agua despacito al platito para no mover mucho lo que es el sustrato también nos aconseja que si colocamos un filtro bajo la grava el havan el gel va a trabajar más eficientemente pero bueno yo no soy partidario de poner un filtro debajo tampoco probado nunca de meter el gel en un filtro a lo mejor si metemos un poco de gel en el filtro pues también nos hace trabajo no sé supongo que es cuestión de probar cosas que tener en cuenta es decir que el gel te baja lo que el kh y el ph por el solo vale no es bueno combinarlo con otros productos que vayan a hacer lo mismo porque podemos tener problemas nos dice que tampoco lo utilicemos para otro fin que no sea el de criar gambitas peces plantas vale porque supongo que pensarán que alguien lo puede utilizar para beber agua destilada pero bueno este no es el caso te dice que lo mantenga en un sitio fresco y seco vale o sea que no lo deje por ejemplo a pleno sol y pues poco más yo estoy empezando a probarlo ahora y la verdad es que estéticamente me gusta mucho llevo apenas unos días porque me ha llegado hace poco pero vamos tienen más que garantía de muchísimos compañeros que llevan años y años probándolo en resumen es un producto que te baja el kh y el ph y si no te lo baja porque ya lo tienes bajo lo que va a hacer mantenerte lo vale y ya te olvidas de problemas segundo punto tienes que echar un poquito de sustrato simplemente para cambiar o sea tapar lo que es el cristal de la urna tercer punto aproximadamente antes del año o en el año tienes que cambiar sustrato por uno nuevo porque ya ese dejará de funcionar porque se haya colapsado ya de tanto de tanta absorción y punto cuarto y último que lo guardes en un sitio fresco y seco vale pues nada amigos espero que os haya gustado que os haya valido y nada si no estáis suscritos ya sabéis suscribirse comentar dale like y la campanita que si no nos sale vídeos míos entonces nada más me despido todos vosotros y hasta el siguiente vídeo chao